Con su imperio inmobiliario en juego, Donald Trump tomará el estrado el lunes para defender sus empresas multimillonarias. En la comparecencia se prevé que gran parte del cuestionamiento a Trump tendrá que ver con sus estados financieros personales y los valores de sus propiedades. Este es un caso civil, no tiene posibilidades de cárcel, pero demuestra que Donald Trump no tiene credibilidad y eso le va a afectar en los casos criminales también. La demanda de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, acusa al expresidente Trump, sus socios y sus hijos adultos de exagerar los activos de sus negocios durante años. Los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, testificaron la semana pasada. Eric Trump, al salir de la corte, alegó que no hicieron nada malo y que no están involucrados en la presunta inflación de los valores de las propiedades de su familia, que los contadores son los que se equivocaron. Su hermana Ivanka Trump tendrá que presentarse el próximo miércoles en la corte de Manhattan. Si los hijos de Donald Trump demuestran que no tienen la habilidad de envolverse en las responsabilidades de la compañía en términos de reportar impuestos, préstamos y cosas de esa índole, consecuentemente no van a poder seguir a cargo de sus propias empresas. La fiscalía busca que a la organización Trump se le niegue de por vida hacer negocios en Nueva York. Aún pese a sus problemas judiciales, el exmandatario sigue con sus aspiraciones presidenciales. Las personas que lo han seguido han sido leales hacia él, pase lo que pase. ¿Y cómo lo demuestran? Donando dinero, abogando porque él sea reelecto. El testimonio de Trump marca un giro en la historia de Estados Unidos, donde un expresidente y actual candidato a la Casa Blanca debe defenderse de un juicio y a la misma vez está a la sombra de otros problemas legales. Johanna, es toda la información. Regreso contigo. Gracias, Solema. Cuatro casos criminales con 91 cargos. Difícil. Gracias, Solema. Gracias.